¡Seguete! ¡Seleccione! ¡Seguete! ¡Seguete! No, eh... ¡Uy! ¡Felicidad! ¡Seguete! ¡No! ¡Seguete! 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 ¡Ponía escudo, lo agarré! ¡Ahí vienen! ¡Ponía escudo, Leon! ¡Ponía escudo, Leon! ¡No, pero no! ¡Lo he regalado lo mismo ahí fuera! ¡Gracias! ¿Quién hay a morir? ¡Nooo! ¡J! ¿Por qué opina ahí? ¿Qué haces o...? ¿Tiene dinero? ¿Tiene la radica? ¿Cuántos hitters tienen los buenos? nada wey nada wey nada wey no 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 o o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Buscríbete! ¡Vamos! 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 Ahí está, voy a cargar un poco el escudo Si cargado no? Esta es la wea conche de tu madre esto ¿Para qué me pita ahí a patrolearme? ¡Me voy corteando! ¡No! Estoy muy fuerte de Magritte Cuando no lo matas El que está de Moira ¡No! 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 ¡Gol! Concho no hay nada de vez Subar me sigue ¡Gracias! Vamos a ir a meter a Iwan ¿Qué pasa? De nuevo Sí, está bebiendo De nuevo, ¿qué es esa? Sí Se va a dar uno Sí Se va a dar uno Se va a dar uno Sí, tengo la oreja Oh, rabia no Se va a dar uno 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 Se va a competir al mismo Ahora el tico no es bueno Se va a dar uno Sí Se va a dar uno 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 Ahí hay jugador Sí Sí, se va a dar un coño Un saludo No hay duda Se va a dar uno Sí Se va a dar uno Se va a dar uno Y de nuevo Ya invitan ¿No? Gracias.